En esta oportunidad vamos acá con rumbo a Hilo Vasco. Saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño. En esta oportunidad quiero dar a conocer la entrada principal de lo que es Asia y Hilo Vasco. Te invito a que veas este video y descubras lo que tiene de atractivo este lugar. Estamos ya a 2 kilómetros para llegar a Hilo Vasco y vamos a hacer la primera pausa mientras llegamos. Gracias.